Miércoles de la semana 27 del Tiempo Ordinario, semana 3 del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Detente, aurora de este nuevo día. Refleja en mis pupilas tu paisaje. Mensajera de amor, es tu equipaje. La hermosura, hecha luz y profecía. Detente, aurora, dulce epifanía. Rostro de Dios, qué bello es tu mensaje. Queme tu amor, mi amor que va de viaje, en lucha y en trabajo y alegría. Avanzamos, corremos fatigados, mañana tras mañana enfebrecidos, por la carga de todos los pecados. Arrópanos, Señor, con la esperanza. Endereza, Señor, los pies caídos y recibe esta aurora de alabanza. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor. Escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Señor, salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vea a mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Los lejanos, escuchad lo que he hecho. Los cercanos, reconoced mi fuerza. Temen en Sion los pecadores, y un temblor se apodera de los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad, ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Aclamad al Rey y Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad al Rey y Señor. Del Libro de Job Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Del Libro de Ben Sirá Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al hombre generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios porque es grande la misericordia de Dios y revela sus secretos a los humildes. No pretendas lo que te sobrepasa ni escudriñes lo que se te esconde. Atiende a lo que te han encomendado pues no te importa lo profundo y escondido. No te preocupes por lo que te excede aunque te enseñen cosas que te desbordan. Son tan numerosas las opiniones de los hombres y sus locas fantasías los extravían. El terco saldrá mal parado. El que ama lo bueno lo conseguirá. El terco se acarrea desgracias El cobarde añade pecado a pecado Donde faltan los ojos, falta la luz Donde falta inteligencia, no hay sabiduría No corras a curar la herida del cínico pues no tiene cura Es brote de mala planta El sabio aprecia las sentencias de los sabios El oído atento a la sabiduría se alegrará El agua apaga el fuego ardiente y la limosna expía el pecado Al bienhechor lo recuerdan más tarde cuando resbale encontrará apoyo Hijo mío, no te burles de la vida del afligido No deprimas al que sufre amargamente No le gruñas al necesitado Ni te cierres al ánimo abatido No exasperes al que se siente abatido Ni aflijas al pobre que acude a ti Ni niegues limosna al indigente No rechaces la súplica del pobre No le des ocasión de maldecirte Si en la amargura de su dolor clama contra ti Su hacedor escuchará su clamor Hazte simpático a la asamblea Inclina la cabeza al que manda Haz caso del pobre Y responde a su saludo con llaneza Libra al oprimido del opresor Y no te repugne hacer justicia Sé padre para los huérfanos Y marido para las viudas Y Dios te llamará Hijo Y su favor te librará de la desgracia Palabra de Dios Te alabamos, Señor El sabio aprecia las sentencias de los sabios El oído atento a la sabiduría se alegrará El corazón sabio y prudente Se guardará de pecar Y por las obras buenas prosperará El oído atento a la sabiduría se alegrará De la carta de San Ignacio de Antioquía Obispo y mártir A los australianos Revestidos de mansedumbre Y convertíos en criaturas nuevas Por medio de la fe Que es como la carne del Señor Y por medio de la caridad Que es como su sangre Que ninguno de vosotros Tenga nada contra su hermano No deis pretexto con ello a los paganos No sea que ante la conducta insensata De algunos de vosotros Los gentiles blasfemen de la comunidad Que ha sido congregada por el mismo Dios Porque hay de aquel Por cuya ligereza Ultrajan mi nombre Tapaos, pues, los oídos Cuando oigáis hablar De cualquier cosa Que no tenga como fundamento A Cristo Jesús Descendiente del linaje de David Hijo de María Que nació verdaderamente Que comió y bebió como hombre Que fue perseguido verdaderamente Bajo Poncio Pilato Y verdaderamente también Fue crucificado y murió En presencia de los moradores del cielo De la tierra y del abismo Y que resucitó verdaderamente De entre los muertos Por el poder del Padre Este mismo Dios Padre Nos resucitará también a nosotros Que amamos a Jesucristo A semejanza del mismo Jesucristo Sin el cual No tenemos la vida verdadera Huid de los malos retoños Llevan un fruto mortífero Y si alguien gusta de él Muere al momento Estos retoños No son plantación del Padre Si lo fueran Aparecerían como ramas de la cruz Y su fruto sería incorruptible Por esta cruz Cristo os invita Como miembros suyos que sois A participar en su pasión La cabeza en efecto No puede nacer separada de los miembros Y Dios que es la unidad Promete darnos parte en su misma unidad Os saludo desde Esmirna Juntamente con las iglesias de Asia Que están aquí conmigo Y que me han confortado Tanto en la carne como en el espíritu Mis cadenas que llevo por doquier A causa de Cristo Mientras no ceso de orar Para ser digno de Dios Ellas mismas os exhortan Perseverad en la concordia Y en la oración de unos por otros Conviene que cada uno de vosotros Y en particular los presbíteros Reconfortéis al Obispo Honrando así a Dios Padre A Jesucristo Y a los apóstoles Deseo que escuchéis con amor mis palabras No sea que esta carta Se convierta en testimonio contra vosotros No dejéis de orar por mí Pues necesito de vuestro amor Ante la misericordia de Dios Para ser digno de alcanzar Aquella herencia a la que ya me acerco No sea caso que me consideren Indigno de ella Os saluda la caridad de los Esmirniotas Y de los Efesios Acordaos en vuestras oraciones De la iglesia de Siria De la que no soy digno de llamarme miembro Porque soy el último de toda la comunidad Os doy mi adiós en Jesucristo A todos vosotros Los que estáis sumisos a vuestro Obispo Según el querer de Dios Someteos también de manera semejante Al colegio de los presbíteros Y amaos todos unos a otros Con un corazón unánime Mi espíritu se ofrece como víctima Por todos vosotros Y no sólo ahora Sino que se ofrecerá también Cuando llegue a la presencia de Dios Aún estoy expuesto al peligro Pero el Padre es fiel y cumplirá En Cristo Jesús Mi deseo y el vuestro Deseo que también vosotros Seáis hallados en Él Sin defecto ni pecado De la carta de San Ignacio de Antioquía Obispo y mártir A los tralianos Dios os convocó por medio del Evangelio Para daros la posesión de la gloria De nuestro Señor Jesucristo Así pues Manteneos firmes Y guardad las enseñanzas que aprendisteis Del Evangelio según San Lucas Estaba Jesús orando en cierto lugar Cuando terminó Le dijo a uno de sus discípulos Señor, enséñanos a orar Como enseñó Juan a sus discípulos Él les dijo Cuando oréis, decid Padre, santificado sea tu nombre Venga a tu reino Danos cada día nuestro pan cotidiano Y perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros Perdonamos a todo el que nos debe Y no nos dejes caer en tentación Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Realiza, Señor, con nosotros La misericordia Y recuerda tu santa alianza Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Realiza, Señor, con nosotros la misericordia Y recuerda tu santa alianza Invoquemos a Cristo Que se entregó a sí mismo por la iglesia Y le da alimento y calor Diciendo Acuérdate, Señor, de tu iglesia Bendito seas, Señor, Pastor de la iglesia Que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida Haz que sepamos agradecerte este magnífico don Acuérdate, Señor, de tu iglesia Mira con amor a tu Grey Que has congregado en tu nombre Haz que no se pierda ni uno solo De los que el Padre te ha dado Acuérdate, Señor, de tu iglesia Guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos Y haz que el Espíritu Santo La conserve en la fidelidad Acuérdate, Señor, de tu iglesia Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida Participando en la mesa de tu pan y de tu palabra Para que con la fuerza de este alimento Te sigan con alegría Acuérdate, Señor, de tu iglesia Concluyamos nuestra oración Diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Señor Dios Que nos has creado con tu sabiduría Y nos gobiernas con tu providencia Infunde en nuestras almas La claridad de tu luz Y haz que nuestra vida y nuestras acciones Estén del todo consagradas a ti Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén